¿Qué es el canal del Congreso? Es por esto que habremos de estar muy atentos al funcionamiento de este canal que ostenta un modelo sui generis en el país, un canal legislativo, pero que es mucho más, bastante más que un canal dedicado a registrar la actividad de los legisladores. El canal del Congreso tiene que cumplir una función más ciudadana, dar espacio a los temas que inquietan a la ciudadanía justamente y tendría que ser el primero en realizar todas sus actividades con toda transparencia y acercándose a la ciudadanía para cumplir con su función de servicio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!